Entonces vamos a ver de nuevo este triángulo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Yo pretendí asignarle emociones a los números, a algo tan abstracto como los números, o sea, algo que en general es más abstracto que los números no puede haber algo. Uno lo usa para cálculos matemáticos, lo usa para algo organizativo y quiere atribuirle emociones. Ya a uno le choca que uno quiere atribuirle emociones a un acorde. Imagínate un número y decís, pero pará, ¿cómo puede ser? Entonces hay que hacer ahora una prueba intelectual y motor que fue como yo me fui convenciendo de sentir esa energía en esas cosas. Y acá se ve toda una combinación de elementos que ni yo podía saber que me estaba metiendo en un montón de áreas que parecían desconectadas entre sí. Vos decís, Mauro, te abriste, ahora estás estudiando esto, ahora estás este hobby, no tiene nada que ver con nada. ¿Qué haces? Y de repente vi la conexión que había. Nunca hubiera sido consciente de esa búsqueda. Ni sabía qué iba a encontrar. Por ejemplo, uno ve desde la geometría que el 1, ¿qué sería? Un único trazo. Que si uno lo piensa como, a ver, vamos a verlo de una forma lógica. Si es verdad que uno le podría atribuir a determinados aspectos, digamos, psicológicos, o de asociación a determinadas figuras geométricas, este y si más o menos podemos coincidir en algo así. Entonces uno dice, bueno, un trazo. ¿Qué sería un trazo? Vamos a poner algo básico. Estamos en el medio de un campo y queremos trazar un círculo perfecto. Uno dice, ¿cómo hacemos? Bueno, es muy fácil. Una soga de 100 metros clavada a una estaca en el medio y giramos alrededor. Entonces, ¿qué tenemos con un trazo? El círculo. ¿Qué significa esto? Yo. Todo alrededor de una cosa. Todo alrededor de sí mismo. ¿Sí? Uno. Por eso decimos el número es un número, el 1, el egocéntrico, el 1, el yo. Sin embargo, todas las artes son egocéntricas. Uno va a ver una banda y ¿qué está? La banda arriba del escenario, todo su metro más abajo, las luces a la banda, la cámara a la banda, todo la banda, el mensaje lo da la banda, un cuadro, uno va al cuadro, va a ver un cuadro de Dalila, hay gente que se aglutina para ver al cuadro, le saca fotos, etc. Lo que pasa es que eso no tiene nada de malo. Si esto está enriqueciendo a todos. Lo único que fundamenta el egocentrismo, ser el centro de atención, es si se están enriqueciendo otras personas o no. Lo que pasa es que la gente confunde todo. Mecla el egocentrismo, que es solo una herramienta el egocentrismo. Todos los líderes espirituales son egocéntricos. Esto es egocéntrico, esta actitud de estar hablando y que todos escuchen. Todos los líderes son espirituales. Jesús hablaba y todos lo escuchaban. Y gracias a Dios que era así. Imagínense decir un tipo tímido de pocas palabras. Callado, no largó el mensaje nunca. Por suerte el tipo le gustaba hablar. Bien, si acá no se está enriqueciendo nadie, y bueno, esto no tiene sentido. ¿Me entendés? No tiene sentido. Yo digo, es como un faro que se alza por sobre la sociedad y dice, wow, mírenme. Si este faro uno lo usa para poner una bombita potente y que alumbre algunos barcos o algo, tiene sentido. Si a vos tenés el faro, sacá la bombita, y te haces una fiesta con tus amigos. Ese es un boludo. No tiene sentido. Bájalo. Esto no tiene sentido. Entonces, lo que le da sentido a esto es que enriquezca a alguien. Es lo único y es una herramienta. Cuando no es más útil este personaje, este artista, ese transmisor, se tiene que bajar porque ya cumplió su trabajo. Y yo me siento una herramienta y es así. Termina y listo. Y eso hay que aceptarlo. ¿Qué pasa con el dos? Uno tiene esto y uno dice, bueno, el centro ahí. Me pongo en una relación básica, en un punto de la línea y trazo otro igual. Wow, la vesica pisis se llama esta figura. Coincide con el órgano femenino, coincide con el compartir, coincide con una relación de dos, unidireccional. Por eso uno a aquel atribuye. Esto van a ver. El dos, la relación. No es algo mágico que a una persona se le canta atribuir la relación porque se levantó y pensó en eso. Sino que uno ya empieza a ver las propiedades de esto. Pensarlo con una asociación. ¿Qué pasa con el tres? Bueno, tenemos un círculo acá, otro ahí, en el centro, en el centro y un punto en donde comparten los dos, sale el triángulo. Y esto ya es más abierto, porque el A entonces acá es unidireccional. Va para allá o vuelve para acá. Este es más abierto. Puede ir para allá, puede ir para allá, puede ir al B, puede ir al C. Por eso decimos un tres es más abierto. Expresión. Un tres tiene que tener más sentido el humor. Si fuera una personalidad, este sería más una relación de pareja, siempre en función de dos. Este es mucho más impredecible. Va para arriba, va para abajo, puede contestar serio, puede reírse. Es muy social el tres. ¿Qué pasa con el cuatro? Son todas relaciones que salen de acá. De la unidad sale la dualidad, de la dualidad sale la trinidad. Esto uno lo puede ver en las Escrituras Sagradas, que se refieren a todo esto. Y esto tiene que ver con todas las emociones, que ahora vamos a hablar de eso, como son duales, etc. Tenemos entonces al triángulo. Trazando las perpendiculares tenemos el cuadrado. ¿Para qué sirve el cuadrado básicamente? Para construir. Desde los griegos hasta ahora siguen usando cuadrados. ¿Sí? Para edificar. Es constructor. Aparte es rutinario, dos y dos, cuatro. Constructor, constructor, trabajo, construcción. Fíjense todas esas propiedades desde un punto de vista intelectual, geométrico. Ahora, ¿qué pasa con el cinco? Ya es más difícil el patrón. Hay que sacarlo, no es por lógica. Hay un patrón que aparece de un ángulo que hay que acordárselo en memoria. Fíjense que yo no me lo acuerdo, pero lo hago en memoria el cinco. Y que no me lo acuerde significa algo. Que ya, hasta ahora es el número más complejo. Todos los otros son obvios. Salen nada más de la lógica. El cinco ya es más complejo. Wow, el único. Ahora vamos a ver qué pasa con este. ¿Qué pasa con el seis? Un triángulo para arriba y un triángulo para abajo. Wow. Equilibrio. ¿Qué es este? Entonces decimos, wow, energía. Ahora vamos a ver qué pasa con este. Energía, intelecto. Pero vamos a guardar para el siete, intelecto completo. Vamos a poner el seis, que es una especie de equilibrio. Es equilibrio. Porque uno ya lo puede ver en la figura geométrica. Una punta para arriba se compensa con una para abajo. Uno ya lo que percibe es eso. Acá no percibo uno ese equilibrio, pero acá sí. ¿Qué pasa con el siete? Lo mismo. No me acuerdo el patrón. Hay que, no sale de una forma lógica. Uno se tiene que acordar especialmente un ángulo particular. Yo lo hago de memoria. Este, entonces tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y si unimos, sí, todos, este, los lados así, todos con todos, ahí tenemos, este, toda la figura, este, del heptágono. Bueno, lo que decíamos, intelecto, cálculo, ¿sí? Fíjense, los dos números primos que no se dividen por ninguno, salvo por sí mismos, ¿sí? Es difícil encontrar, no lo encontramos a la mitad de forma entera. Pero, ¿qué pasa con el ocho? Es un cuadrado y en los puntos donde uno no es punta, en los puntos donde uno podría atacar la estructura del cuadrado, aparecen puntas. Al fin y al cabo, ¿qué es? Dos cuadrados rotados, es el ocho. ¿Sí? Por eso decimos que es como un cuatro más evolucionado. Ve cosas que no ve el cuatro. Es mucho más, aparte, a partir de acá son como números más elevados, uno diría. Mucho más complejos. ¿Y el nueve qué tenemos? Bueno, tenemos el triángulo, ya lo divido en tres partes iguales. Entonces tenemos uno, dos, a ver si vamos a hacerlo más grande, tres, cuatro, cinco, seis, saco tres lados de cada uno. Y ahora sí, tengo el triángulo, y acá tengo esto, y esta es la forma, así, este no me gustó, esto va acá. Ahí y ahí. Esta es la estrella que quiere dibujar, la estrella marcada. Sí, de nueve puntas. Que sale igual de tres. O sea que son bastante lógicas. Acá vemos entonces, desde la geometría, las emociones que nos tiran, la asociación que podemos tener de una cosa y de la otra. ¿Con qué asocian a esto? Con megaconstrucción. Algo más que el cuatro, más evolucionado. Y esto podría estar asociado con cierto... Bueno, eso no me termina de convencer mucho, pero es una figura compleja. Es compleja que tiene también algo de vínculo con otros patrones más simples. Es como un intermedio entre los números más complejos. Es interesante. Entonces tenemos desde la geometría este tipo de relaciones. Ahora bien, ¿pero qué pasa si lo mandamos al plano motor y sentimos a los números? El otro día habías dicho, Félix, algo así. Yo me olvidé después de desarrollarlo. ¿Qué pasa? Esta es la única forma que hay que comprobarlo. Es activando el motor y sintiendo los números desde el cuerpo físico. Y esto es interesante porque esta división entre cerebros que planteó Spensky, en realidad él mismo lo dice. Esta es la forma más evolucionada de ver a toda la máquina y todas las funciones. Pero que en realidad, toda esta nueva civilización, desde los griegos hasta ahora, se olvidaron completamente de todo esto. Esto es un conocimiento antiguo. No es nuevo. Es antiguo. Pero extremadamente antiguo. Y nunca estuvo tan baja la sociedad psicológicamente hablando como ahora. Entonces hicieron todas teorías que no tienen sentido. Porque ya están partiendo de una base errada sobre lo que es el ser humano. Porque no conocen las funciones de la máquina. Que son mucho más elevadas. Entonces se analizan en cuanto a lo que ellos creen que son. Pero no en base a lo que realmente podrían llegar a ser. Es como que siempre se analizan de acuerdo a la versión 1.1. Y no saben que podría ser una versión 9.9. Entonces creen que esto es el ser humano. Entonces, ¿qué pasa? Esto coincide con los tres tipos de espiritualidad hindú. Y ahí uno empieza a ver cómo se conecta todo con todo. Hay tres tipos de sabiduría en la filosofía hindú. Está el camino del yogui. Está el camino del monje. Se largó la lluvia. Me gusta la lluvia. Es un buen agurio. El camino del yogui. El camino del monje. El camino del fakir. Tres formas de adquirir conocimientos, evolución y sabiduría. Por tres centros distintos. Tenemos naturalmente nosotros un centro más desarrollado que otros. Es decir, elegimos naturalmente circunstancias de nuestra vida, emociones, acontecimientos en donde alguno de los centros esté funcionando más que otro. Porque nos es natural. Hay que hacer un esfuerzo para ponernos a trabajar los tres. Porque si no, siempre vamos a ser incompletos. Siempre vamos a estar en el marco de la comodidad. ¿Cómo es entonces el camino del monje? En base al centro emocional. No es el monje católico que lo que nosotros entendemos por monje, un tipo aburrido en un monasterio que no sirve para nada. Es un tipo como Jesús que pasa por todos los pueblos con mucha cuestión emocional de contacto con personas. Hablar con los viejos, hablar con los hombres, con las mujeres, con los niños, con los ancianos, con los leprosos. Hablar con mucho aprendizaje y entendimiento de la vida mediante el centro emocional. Experiencias constantemente de ese tipo. Ustedes van a ver personas que continuamente necesitan ese tipo de experiencias. Lo necesitan para evolucionar. ¿Sí? Y está bien. ¿Cuál es el camino del yogui? Es totalmente intelectual. Y alguien que hizo yoga de forma consciente lo puede saber. Es lo contrario. Es mirar para adentro y entender al mundo mediante toda una reflexión interna. Pero no lo que entendemos nosotros por intelectualidad, que es leer el diario de una forma mecánica y no pensar todo chiquitito. Ah, mataron a dos personas. Esto es casi una anestesia que no sirve para nada y ni siquiera pensamos. Es algo más grande. Entender a todo el mundo mirando para adentro. Una cosa aguda. Estar todo el día meditando y entender todo. Las fuerzas de la columna, la conexión con la gravedad, con la respiración, con la tranquilidad, con el fluir, con la paz, con que entren todas las fuerzas de la naturaleza, los pájaros, los seres humanos, las energías. Tener contemplación, amor, entendimiento. Es otra forma de entendimiento. Más grande es otra cuestión intelectual. Nosotros no nos llamamos a eso intelectual. Están todas transversadas las palabras. ¿Qué pasa con lo motor? ¿Qué pasa con el entendimiento desde ese lado? Con el camino del fakir. El fakir aprende por todas las experiencias físicas. Es la conquista del dolor. Es la conquista del dolor. Es el dominio de la ira, de las emociones negativas. Es la conquista de una paz mental. Es todo ese tipo de cuestiones. Y todo el aprendizaje se da por experiencias motoras que involucran lo físico. Entonces nosotros lo vemos esto y ya podemos ver qué tipos de personas se manifiestan más en una, en otra, y cuáles somos más nosotros, y cuáles falta desarrollar. Yo tengo una tendencia natural a estar en estos dos centros. Constantemente. Esto es una experiencia motora. Todo el tatuaje fue una tortura. Fue una tortura. Y aprendo constantemente de experiencias motoras. Es como una meditación de alto impacto, donde quiero estar relajado. Respirar, por más que sienta que es una tortura. Esto es todo. La conquista del dolor, un montón de cuestiones. La meditación, la paz, un montón de cosas por medio de experiencias motoras. Otra parte viene por medio de la intelectualización y todo eso, la psicología y todo ese tipo de cosas. Ok. ¿Qué hay que trabajar? ¿Qué falta? ¿Cómo llegamos a esto? Bien. Cada uno tiene que observarse a sí mismo y ver este triángulo cómo funciona. Lo motor. ¿Cómo entendemos nosotros de lo motor todos los números? Bien. Vamos a correr a la plaza y nos metemos con el 3. Hay que hacer un ejercicio físico para poder meternos al motor. Esto no funciona, sino uno no va a poder entender de este cerebro sentado en una biblioteca leyendo. Hay que mover el culo, ir a hacer algo motor y ponerse a correr y pensar en 4. 1, 2, 3. Cada vez que digo 1, acentúo más. Descargo toda la energía. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ustedes van a experimentar que después de dar una vuelta pensando en 4, casi ni tiene que pensar. Es re cómodo para la máquina. 1, 2, 3, 4, derecha, izquierda. O sea, entra en un piloto automático la máquina y uno se da cuenta que ni tiene que pensar y es muy cómodo para el motor. En cambio, cuando uno piensa en el 5 ya se te abren los ojos. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, quedas al revés. 3, 1, 2, 1, 2. Variás. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Y te vas al 6. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2. A las variables del 6. 2, 2, 2, 3 y 3. Y ahí lo experimentas en carne propia. ¿Sí? El 7. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2. O sea, te activa algo. ¿Sí? 1 baja de nuevo al 2. 1, 2, 1, 2. Baja al 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Es simétrico el 3, pero igual no es tan complicado. Uno se mete en el 5 y el 7 y ya te obliga a estar pensando. Entonces uno está experimentando ahí las sensaciones. Uy, me hizo pensar más. Y listo. Entonces pasa eso. Uy, sentí tal cosa. Es más simétrico. Es esto. Uno ahí tiene experiencias. Puedes sentirlo desde ese lado. Sentir emociones. Pero esto hay que hacerlo. Uno entonces se pregunta. ¿Cuál es la relación que hay? ¿Qué tiene que ver todo esto con la música? Ahí está. Estas tres energías nosotros las podemos identificar. Y esto también lo dice Osho, que es muy profundo. Pero es tan profundo y tan zen que dice dos palabritas y tiene un contenido brutal. Que si uno no trae toda, y aparte le yo a Gurdieff y a todo, que si uno no tiene un bagaje muy grande de un montón de conceptos, no se entiende nada lo que dice. Parece como una cosa superficial. ¿Qué dice este? Este problema es extremadamente profundo. Entonces coincide en las tres energías. Energía mental, energía corazón y energía sexual. Que entendemos mal. Energía sexual no es solo energía genital. Uno piensa en un acto sexual. Energía sexual es todo lo que involucra en la máquina. Está relacionado al motor. Sí, todo. Pintar con todo el organismo, con todo el organismo, con el movimiento de la columna vertebral. Eso es energía sexual. Salir a correr es energía sexual. La respiración viene otra cosa, otro movimiento. Eso es energía sexual. Tocar el piano. ¿Uno con qué energía toca? Esto lo tenemos que nosotros ver como artistas, como intérpretes. ¿Con qué energía uno está tocando? Uno, si te... ¡Ay, estoy pensando ahora! Te fuiste ahí, estás sacando cálculo, lo que sea. El otro lo siente. Vos lo pensás, el planteo que hacés, lo que tocas, el otro lo siente. Está todo conectado. Pero hay momentos que uno baja acá y algo decís... Esto, bajo. Hay algo que me está tirando muchas emociones. Te baja al pecho. Lo sentís acá. Es otra sensación distinta. O empieza una cosa que se va para el movimiento o se va por una cosa brutal y terrible que ya incorpora toda la máquina. ¿Qué energía usamos nosotros para tocar? ¿Nos permitimos esta? Porque esta se manifiesta en el rostro todo. Todo en las emociones de cara. ¿Y nosotros qué hacemos como intérpretes? Detesto yo toda esta técnica pianística europea, alemana, porque está pensada para el salón. Seguimos tocando igual que los músicos de la aristocracia, que tenían que entretener al rey en el salón lujoso para Luis V, Luis XV tenía que estar. Entonces, ¿qué pasa? Pensado para el salón. Hay que anular estas dos cosas para el salón. Porque quedan mal para el protocolo. Entonces un pianista clásico, que tenga toda esta escuela alemana, ¿qué va a hacer? Te va a decir, no se te ocurra ninguna mesión de cara. Entonces si vos haces algo, te decís, no, estás abriendo la boca. Perdón. Entonces hay una contraindicación. Todo el organismo no está funcionando en la misma dirección. Es obvio que el resultado no va a ser al 100%. Si la partitura dice soñador, soñador, y los dedos tienen que tocar soñador, pero tu cara le decís, ni se te ocurra hacer una cara de soñador, hay un contramensaje. Una parte del organismo está reprimiendo, la otra está saliendo. ¿Cómo así la máquina va a estar funcionando en la totalidad? Estamos todos partidos. Cuando la gente se dé cuenta que usar estas tres cosas al 100% da una nueva generación de músicos zarpados, un arte tridimensional que la podés vivir desde las tres al mismo tiempo, porque el músico incluso lo está sintiendo de las tres juntas, es otro tipo de músicos completamente distintos. Por ejemplo, motor. Como para el salón hay que tocar, tampoco hay que hacer gestos con el cuerpo. ¿Cuál es el problema del motor? Ya vimos que la dimensión que más afecta al motor es el pulso. Entonces, ¿qué significa? Que si desde el pulso se da una línea así, de ida y vuelta. O sea, o lo estimulamos del otro lado y lo sentimos, o lo sentimos y lo estimulamos. De cualquier forma funciona. Si uno pone el pulso motor, uno activa el motor. Pero al revés, meter al motor, posiblemente seguro se va a ver beneficiado del pulso. No hay nada. Por ejemplo, cuando uno integra al movimiento y lo baila, a la obra uno la baila, no es la está pensando. Un, dos, un, dos, tres, un, dos, un, dos. ¿A qué conduce? A todos pulsos férgidos. Un, dos, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Aparte de ganar una intensidad brutal, la intensidad y el pulso son terribles. Uno gana el groove. Lo que tienen los negros naturalmente, que todos los europeos tendrían que aprender. Motor. Nunca van a ver un negro que no esté bailando con el cuerpo. De hecho, el otro día es una ayuda tan grande. Lo motor para la parte rítmica, para el pulso, para el groove, que salga, tiene onda esto. Porque no es un pulso de acá que sale, sale de otro lado. Y uno integra al cuerpo a la fiesta. Tenemos que entender que somos todos una cosa integral. No es que las emociones son para una circunstancia, el motor es para otra y solo para la música es lo intelectual. Entonces el cuerpo, uno podría amputar todo. Las manos, dejar un cable conectado a la cabeza, total. Solo somos, me entendés, un cuerpo para llevar a la cabeza y trasladarla. Lo importante es la cabeza. No. Somos todo integral. Y tenemos que ponerlo todo al servicio de la música. Por ejemplo, otro día vi un chico grabando el hip hop. Y al principio pasó algo muy interesante. Y algo también vinculado a la presión, desde lo psicológico, que activó algo clave. Estaba cantando. Ah, vos creo que estabas. Marce con Juan Marce con... Y estaba un poco nervioso. Entonces estaba cantando hip hop, que es tan rítmico, solo desde la cabeza. No estaba integrando a la fiesta, ni al motor ni al emocional. Estaba pensando, porque quiero que me digas hoy, esto es mi noche, no quiero que... Y estaba todo rapeando, así. Decía la letra bien, todo. Pero una cosa frígida. ¿Qué pasa? Viene el primo, le pone una cámara acá. Ante la presión de la cámara. Y él dijo, no quiero quedar como un boludo, me entiendes que está solo leyendo la hoja. Esa presión sana le funcionó bien para el ego. Esa es una de las partes positivas, que puede funcionar bien. Entonces, ¿qué quiso? No quiso quedar como un pecho frío con la cámara. ¿Y qué hizo? Integró el motor, porque quiero que me digas hoy, porque esto... ¡Wow! Ganó un ritmo y un pulso increíble. Activó el motor, otra obra. Tenía group, tenía onda, el ritmo, otra cosa. Y liberó un poco más todas las emociones también con eso. Eso entonces nosotros lo tenemos que ver. Eso lo tenemos que ver. Tenemos que dejar de pensar en el salón y en todo eso. Un artista debe ser un animal tocando en el piano. Si no van a liberarse en el piano, pónganse en inmobiliaria. Porque no hay nada más horrible que ver a un artista reprimido. Es una contradicción. Marta Minujil, esta farsa que tiene, que es una genia. Arte para liberarte. Y uno ve a un artista que parece un banquero. Es un contrasentido. Si es un maestro de arte, tiene que ser un maestro del fluir. Si no fluye bien, o es estudiante, o todavía, me entendés, que se ponga otra cosa. Podinova. Tiene que ser un maestro del fluir. Y dice, por Dios, es el fluir emocional en bruto. No lo puedo creer. Pero es tocando acá. Después uno sale y no va a hacer todas esas caras cuando está en el colectivo. Pero ahí tiene que ser así. Y uno tiene que manejar todos los yoes acá. Esto no es una máquina. Es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Lo podemos ver hasta con vida propia. Yo a veces veo a estos pianistas tan quietitos, tan serios. Y digo, ¿no tienen otro yoes que no expresan emociones con la cara? ¿Esa es la energía con la que tocan siempre? ¿No cogen? ¿No hacen deporte? ¿Así cogen como toquen? Que embole. ¿Me cago del embole? No, no. Cogiendo soy distinto. Y entonces ponelo acá. Cogételo al piano. Quiero que cojas con el piano. Quiero que lo saques a bailar. ¿A bailar? ¿Qué es eso? Sacalo a bailar al piano. Que baile. Pegale un cachetazo. Tiene que ser un encuentro íntimo. Completamente. Como con el espíritu que más nos va a entender. Y que tenemos que todos nuestros yoes ponerlos acá. Y eso es lo más importante de todo esto. Esto tiene que quedar claro. Y hay que entrenarlo. Hay que entrenarlo. Hay que entrenarlo. Yo creo que esto hay que entrenarlo sistemáticamente. Y meter en una nueva educación para músicos de una nueva generación. Sistematizarlo. Porque el sistema educativo es una fábrica de psiquis. Uno entra en un nivel. Que pasa otro. Que pasa otro. Que pasa otro. Pero solo se entrena esto. Hay que traer todo el motor de la música negra. De los géneros bailables. Y todo lo que involucre a ese. Una materia del conservatorio debería ser. Tener danza todos juntos. Tener yoga. Y una vez cada dos meses. Ir a bailar todos juntos. En música electrónica. Con patrones numéricos. Y todo eso. Y se los puedo asegurar que cuando después vengan al piano. Wow. Qué bárbaro. Gané otro pulso. Otro groove. Lo van a estar sintiendo a otro lado. Van a sumar otro cerebro más distinto. Otra energía distinta. Otra cosa. Lo emocional lo mismo. Debemos hacer un montón de cosas. Tirar pintura contra los cuadros. Hacer un montón de juegos que tengan que ver con eso. Con el fluido emocional. Con todo ese tipo de cosas. Esto hay que entrenarlo sistemáticamente. Hay un curso que estoy dando que es zarpado. Que es esto exactamente. Que algunos lo conocen. Y un poco en menor medida esto. Pero es esto. Donde hacemos un montón de cosas así. Donde uno dice. Wow. Un montón de cosas para liberar un montón de emociones. Y conocer yo es nuestro. Entre todos confiar en la no lógica. Siempre salimos por medio de la lógica. Todo tiene que tener un porqué. Y si no tenemos un porqué. Esa puerta no se abre. ¿Cuándo en realidad las cosas más interesantes de la vida ni tienen un porqué? O por lo menos son muy chiquitas desde la palabra para meterlas en un envase tan chico como la palabra. ¿De qué es el amor? ¿Y cómo el amor que es tan grande lo voy a meter en una palabrita? ¿Qué es lo más grande podría estar? ¿Con tener lo más pequeño a lo más grande? Es absurdo. Entonces lo más interesante de la vida no lo podemos meter en el marco de la palabra. Y nosotros aquí nos aferramos a la palabra. ¿Qué es lo que más nos separa? La palabra. Nosotros tenemos tres lenguajes como seres humanos. Y esto es lo más importante de todo el curso. Porque uno me dice. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con música? No, esto es lo más importante de todo. Esto es lo más importante de todo. Es lo más importante. ¿Por qué? Porque si uno no es profundo y no se analiza o espiritualmente o psicológicamente, las obras tampoco van a ser profundas. Si uno nada más su vida es leer siempre el periódico, ir a la carnicería, leer el periódico, ir a la carnicería, bueno, las obras van a tener gusto a carne y van a aparecer una noticia del periódico. Claro, es así. Entonces, ¿qué pasa? Más nosotros, exactamente, profundicemos en nuestro interior, más profundas van a ser las obras. Entonces, está todo relacionado con todo. Esto es ir a la materia prima. Lo otro es quedarse como en las florcitas, en las hojas. Acá es regar el tallo, ir a lo más importante de todo. Después no me importa si hacen lo decarfonismo, lo que hay modos, eso es menor. Esto es mucho más importante. ¿Cuáles son los tres lenguajes que nosotros tenemos? Porque esto es interesante para ver cuál es el uso que le estamos dando al arte. Yo entiendo que hay tres usos, que son completamente distintos. ¿Cómo nos conectamos como seres humanos? Hay tres formas de lenguaje que tenemos posibles. Desde la palabra, el lenguaje que más nos separa, que lo usamos constantemente. Una palabra ahí, interpreta una cosa con la palabra, nos peleamos por la palabra, me dijiste tal cosa, pero vos interpretaste lo otro, nos matamos por una palabra, nos entiende un carajo, cada uno a una palabra la asocia con un pensamiento, con una emoción, con una asociación. En general no coinciden las palabras con todas las asociaciones que uno tiene, de pensamientos y asociaciones. Es un lenguaje chiquito, superficial, separado. ¿Cuál sería un nivel más? Todo el sistema educativo nos entrena en eso, en la palabra. ¿Cuál es el otro lenguaje que tenemos nosotros como seres humanos? Un lenguaje emocional, al que estamos llegando nosotros con todas estas herramientas. Ya la palabra no llega al lenguaje emocional. ¿Cómo fue el abrazo que te diste con tu primo? ¿Cómo fue el abrazo que te diste con tu hermano? ¿Cómo fue el abrazo que te diste con tu mejor amigo? ¿Qué podés decir de la palabra? Sí, fue más fuerte el segundo. ¿Qué más fuerte? ¿Qué lo apretaste más? No. Quiero decir que sentí más. ¿Y no sentiste por tu primo? No, sí. No se entiende nada. No llega hasta ahí. No llega la palabra ahí. No llega. Por eso usamos analogías. Siempre es como que decimos que no es literal, que tenemos que más o menos poner imaginación. No llega. Sí, eso. Todo este curso apunta a eso, pero hay algo más importante. ¿Cuál es el siguiente paso? Que en real no tenemos ni la menor idea todos nosotros. Ni siquiera ir al plano emocional. Pasar a vernos como espíritus todos con todos. Y ahí entonces me importa un carajo todo lo exterior, que sean hombres, que sean mujeres, que tengan la edad que tenga. Veo los ojos y un flujo de energía ligado a la columna vertebral. Nada más. Y los veo todos, sí, como espíritus. Me importa un parajo lo que es ese día, ¿me entendés? Y ya es vernos de otra forma distinta. Ese tipo de pensamientos a nosotros nos enseñan a pensar así. Si nosotros hacemos habitual ese tipo de pensamientos durante 5 minutos, durante 10 minutos, durante 20 minutos, un día, dos días, tres días, cuatro días, en algún momento va a ser cada vez más normal. Va a ser como un surco. Cada vez es más normal. Pero no nos entrenamos de nada de todo eso. En general nos quedamos en la palabra. Rara vez pasamos al plano emocional en profundidad y ni hablar de vernos como espíritu. Ni hablar. Eso ya queda como para, con cuenta gotas, una persona de 10 millones. ¿Cuál es entonces el sentido que nosotros le damos al arte? Yo digo, bueno, tenemos varias formas. O usarlo de una forma, uno, en donde uno dice, bueno, porque uno dice, a ver, ¿es realmente esta? ¿Qué es la vida de un artista? ¿Cuál es la ambición? Uno hace todo para qué? ¿Qué? Para decir, mañana tocamos en el Luna Park con 5.000 personas, qué éxito. Y si en dos meses tocamos en River para 30.000, wow, subiste. Más éxito. Más gente. Y si manía, dentro de cuatro meses de nuevo, vamos a un barda calgina. Bajaste. Venías de River. Bajaste ahora. Ese es un camino del arte. Los pibes hoy en día están pensando más en la fama y en tener una cuestión de beneficios egoístas por medio de la fama, para alimentar el ego y para tener un montón de beneficios cortitos que no enriquecen más que a ellos mismos. Entonces ni piensan en el mensaje. No hay conciencia. Agarra cualquier un micrófono y dice cualquier cosa. Eh, el micrófono, acá estoy yo. ¿Y a quién le sirve eso, boludo? ¿Le sirve a alguien? No. Y entonces, no sirve para nada entonces ahí. No sirve para nada. Eso no sirve para nada. Eh, este, entonces, ¿queremos dar un mensaje? ¿Sirve para algo? ¿Está bueno? Entonces vamos a pelear por eso, porque llega el mensaje. Ok, tenemos que tomar conciencia de eso. ¿Qué pasa en la otra cuestión? Ya vemos lo tres. Esto es un instrumento muy potente que deja en evidencia todas nuestras emociones. Nosotros dejamos de improvisar. Cuando éramos chicos agarramos la guitarra y nos quedamos en el sillón tocando de oído. Dejamos de tocar de oído, dejamos de improvisar, dejamos de jugar, perdimos todo. Todo eso lo perdimos. La buena noticia lo podemos resucitar de nuevo. No es fácil, pero lo podemos resucitar de nuevo todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense cómo nos conectamos con las personas siempre. Siempre desde la palabra. ¿Por qué siempre desde la palabra? ¿No se nos ocurre otra forma de conexión? Agarrate esto. Lo traigo a una amiga. Le dije, agarró a mi, no toca ningún instrumento. Le digo, me importa un carajo. Romy, agarrá el bombo ese. Contame lo que tengas ganas y yo también te sigo con esto. Tocar. Su sistema nervioso hablaba, su pulso hablaba, sus emociones hablaban. Se aceleraba, bajaba, más cosas. Era un diálogo, yo podía sentir la energía. Media hora sí, buenísimo. Guau. Copadísimo. Nos conectamos entre personas. Fíjense entre las familias. A veces cuesta entre las familias conectarse. Yo lo viví porque tengo una hermana. No hablan un carajo desde la palabra. Los adolescentes son cerrados. Uno le pregunta al padre, le digo, bueno, ¿qué hiciste hoy? Bien. Cerrado, hermético, no da nada. Le pregunta a la hija, ¿y vos, Sofi, cómo te fue hoy? 17 años. Bien. Sigo el mensaje. Ay, por Dios, es un tanque hermético, no puedo entrar. Imagínelo, veo siempre en la familia. No se puede abrir, es una cosa cerrada. Imagínense que tomen la costumbre de decir, bueno, guau, después de cenar, vamos a tocar un rato algún instrumento. Con un café tocamos... No hay que hablar ahora. Tocar un rato lo que venga. Lo que venga. Qué interesante. Si Sofi está mal, se va a notar. Si Maxi está bien, se va a notar. Qué interesante. El padre está angustiado, lo vamos a sentir. Si la madre está en paz, también. ¿Y cómo va a ser el otro día? Eso es muy genuino. ¿Qué pasa? El otro estaba más ansioso, el otro estaba un poco cansado. Es otra forma de conectarnos de otro lenguaje. Y nosotros no lo aprovechamos. Sólo esta conexión amerita que estudiemos un instrumento, aunque sea para tener unos conocimientos básicos. Y que tocar un instrumento sea tan normal como decir, bueno, juguemos a las cartas. No ser especialista, no seré, ¿me entendés? Pero más o menos jugamos un partido de algo. Es como un juego, una conexión distinta, de otra calidad distinta, entre las personas, entre los seres humanos. Todos deberían tener una educación básica de algo musical. En un año, dos años se puede, posible, con todos los beneficios que trae. Entonces se conectarían de otra forma las personas. Y no es pensar solo en esta ambición loca de querer llegar al river y todo. Nada más por conectarse con las personas de otra forma. Ver el espíritu de otra forma, sentir las emociones de otra forma. ¿Cómo es la otra? Y yo digo, es casi en realidad como un nueve. Porque el nueve es como una especie de espiritualidad. Una cosa así que sería como una especie de uno, pero para adentro. ¿Qué sería? Tengo emociones adentro. Las quiero exteriorizar, quiero hacer una catarsis, sacarlas, todas las emociones. ¡Guau! Esta máquina es increíble. Me ayuda a mí mismo a conocerme, a ser orgánicas, todas las emociones. Es querer meterme un domingo y decir, me voy a meter adentro mío. Me voy a meter adentro mío. Bueno, esta historia vamos a pasarla de lo intelectual al plano emocional. Y uno después que lo hace desde el plano emocional una vez. Entonces, si estás, a ver, estás hoy triste, está lloviendo, está tu prima acá, te peleaste ayer con tu mejor amigo, todo eso va a influir. Y vas a sacar toda una parte emocional tuya, pero la vas a sentir orgánica. Va a estar ahí como orgánica. Si al otro día, al día estás soleado, estás con tu vieja y tu hermano, y tres amigos, y los perros están ladrando, va a ser, todas las influencias están en la improvisación. Va a ser otra cosa distinta. Cuando vos repitas eso durante dos semanas, no va a haber nada que se asemeje tanto a ver de una forma orgánica al espíritu, porque vas a poder reconocer el flujo energético más allá de las variables de cada día. Eso es lo más parecido, sacar al espíritu y moldearlo y hacerle un negativo físico y después verlo y decirle, uuuh, uuuh, qué loco, pero lo reconozco, es este. Entonces, solo por el amor al propio conocimiento, al autoconocimiento y querer meternos en nuestra esencia, conectarnos con nosotros, nuestras emociones, esto vale la pena. Es como una meditación mucho más profunda y meternos adentro nuestro a surfear nuestras propias emociones y sacar todo, pero todo, esto no, todo, todo tiene que salir ahí, todo. Esto es zarpado. Entonces digo, para mí tenemos que tener en cuenta estos tres usos del arte, los tres tienen un valor enorme. El arte es un valor enorme.